Desde el creyente hasta el no creyente. Durante un acto público, el presidente Daniel Ortega advirtió a la oposición que no permitirá más protestas como las iniciadas en abril de 2018 por la comunidad estudiantil. Y que no vengan los terroristas a querer imponer un paro. Aquí no se va a repetir la historia de abril. Según el mandatario nicaragüense, el Estado tiene todos los mecanismos jurídicos para evitar cualquier alteración a lo que considera la paz. Tenemos los instrumentos legales, jurídicos, para defender la paz y la estabilidad de todos los nicaragüenses. Es un discurso cargado de descalificaciones, de insultos, confrontativos. José Palé, representante de la opositora Alianza Cívica, manifestó a la Voz de América que la postura del presidente demuestra su falta de voluntad para resolver el conflicto sociopolítico a través de una negociación. Lo apuesta todo a la violencia del Estado, a la confrontación, a la pluralización entre los nicaragüenses, a continuar imponiendo el dolor, el sufrimiento, alargando la crisis. No tiene una propuesta que hacer, no visualiza que es indispensable encontrar una salida negociada. La crisis sociopolítica en Nicaragua ha dejado más de 300 muertos y más de 80.000 exiliados, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.